No me importa lo que de mí se diga, disfrute su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebé, no, tú mandé jodiendo, sigo vacilando de par y todo lo diga. Síguelo. Síguelo, que no le pasa. Bebé, baila, guapa, la secca, como un buen patrilla en la discoteca. Bebé, baila, guapa, la secca, como un buen patrilla en la discoteca. ¡Despacado! ¡Empatillado! ¡Desacatado! ¡Empatillado! ¡Desacatado! ¡Empatillado! ¡Desacatado! 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 ¡Empatillado! ¡Empatillado! ¡Desacatado! ¡Empatillado! ¡Desacatado! 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 jodió, la cocina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero duermote está loco, duermote, duermote está loco, duermote a la gente del mundo. dj, dj, en dj. En la tijera, en la tijera, en la tijera, si en tijera, si en tijera, si en tijera, si en tijera. Nanta en la tijera, si. Y el mundo es el party, todo el mundo es el party. Acámos flow, rap, papi, ya perfecto es el party. Mami, mi yo también, salvaje. Y yo que estoy de safari DJ no le baje, póngala de te, güey